Andrés, ¿estuvieron siguiendo lo que pasó en la legislatura? Sí, hace un par de días se reunieron en Ushuaia los legisladores con las asociaciones de taxi, los patrones, y creo que no han llegado a un muy buen puerto, tengo entendido. La información que me llega es que los legisladores han dicho que es responsabilidad del municipio de cada lugar, Ushuaia, todo el guinirío grande, que se tendría que hacer cargo de los controles. Entonces, nosotros entendemos que más allá de los controles, acá hay una cuestión de fondo, que nosotros venimos denunciando desde el 2015, 2016, que es una aplicación que se viene a instalar en el país. Últimamente lo que yo vengo proponiendo, de hecho pedí una reunión con el señor Federico Runín, para explicarle porque la parte política de Forja, en este caso, que es el señor Gustavo López, que está en ENACOM, entendemos nosotros que puede llegar a tener alguna solución sobre esto. Porque es una aplicación que entra por el espectro radioeléctrico, entonces nosotros solicitamos a ENACOM constantemente de que bloquee esta aplicación para que no pueda trabajar. ENACOM dice que no tiene herramientas para bloquearla. Mirá, hace un par de días atrás, hace un par de semanas, perdón, atrás, el compañero Ariel Garbas, que es de la Universidad de Buenos Aires, hizo una nota muy interesante sobre el espectro radioeléctrico, donde el gobierno nacional ha entregado el sistema para la administración del espectro radioeléctrico, en lo que es banda 5G y 6G. Entonces, nosotros entendemos que, si se pudo autorizar eso, ENACOM podría lograr, con otras herramientas, bloquear esta aplicación, como sucede en cualquier otra parte del mundo. O sea, yo siempre doy el ejemplo de Irán, por ejemplo, ahí no hay Facebook, no hay YouTube, no hay una serie de aplicaciones, porque es bloqueada por el gobierno de Irán. Entonces, es la única manera, creemos nosotros, que se puede solucionar este problema. ¿Vos tuviste algún comentario de tus compañeros de trabajo sobre la llegada de Uber, cómo ha impactado en estos días, si se resintió el trabajo, si no se dieron ni cuenta? No, la verdad que es complicado. Si bien no está al 100% la aplicación trabajando, seguramente vamos a tener una baja en el servicio. ¿Calcularon de cuánto o no? Y yo creo que un 30 o 40%, a lo que hemos visto, nosotros estamos midiendo todo el país, porque está sucediendo en todo el país, estamos midiendo exactamente lo mismo, en Capital Federal, de 40.000 taxis que habían, quedaron 18.000, por este tipo de aplicaciones. Entonces, estamos corriendo en riesgo, nuestra actividad está corriendo en riesgo. Nosotros pedimos a las autoridades que corresponden que tomen cartas en el asunto, que tomen la aposta y busquen la manera de solucionar el problema. Entendemos que hay una práctica de leal por parte del señor Uber, donde las tarifas no son las mismas que manejan los taxis y los remis. Si la tarifa del taxi y remis, los usuarios, perdón, la encuentran que es cara, es lamentable, pero es la realidad que vivimos nosotros. O sea, nosotros no tenemos que hacer un sueldo sobre esa tarifa, hay gastos que tiene el empleador sobre el taxi. Entonces, no es que nosotros queremos cobrar más porque se nos ocurre, sino que por la necesidad que hay también. ¿Qué le dicen a la gente? ¿No? Que dice, bueno, algunos se durmieron, tienen unidades en mal estado, que viva la competencia. ¿Ustedes qué le dicen cuando escuchan esto? Competencia tiene que haber, tiene que haber una sana competencia. Vuelvo a lo que es la práctica de leal que está utilizando la aplicación. Hay que hacer un mea culpa, sí, seguro. Nosotros esto lo venimos denunciando del 2015, 2016, que se está viniendo en la aplicación. Lo que siempre, y por ahí en las redes sociales yo le contesto a algunos usuarios, no es mi afán discutir con nadie porque no es la realidad, pero sí informarles de que cualquier coche que no está habilitado bajo las ordenanzas de taxi y remis, que están vigentes, no tienen seguro contra tercero transportado. El chofer no sabemos si es profesional o no, si tiene el certificado antecedente que nos piden a nosotros. Si tienen un seguro como corresponde y si el auto está habilitado con una RTO, que el taxi lo tiene que hacer cada seis meses. Hay una serie de cosas que hacen a la prevención también del ciudadano. Bueno, ¿creen que pueden solucionar esto? Estamos trabajando, desde Ushuaia hasta Jujuy, estamos trabajando con nuestra Federación de Peones de Taxi, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poder evitar que estas aplicaciones sigan trabajando en el país porque la consideramos que son piratas, no aportan un peso al país y lo que le digo a los choferes que hoy están bajando la aplicación de Uber, que Dios quiera que no les pase nada porque nadie les va a arreglar el auto. Uber no va a venir, va a buscar otro coche y va a seguir prestando el servicio. Entonces, que es un arma de doble filo para ellos. Uber no va a venir, va a buscar otro coche y va a buscar otro coche.